Bienvenido a Guachamoyo Español. Hoy vamos a ver a los criminales, delincuentes y mafiosos más infames de todos los tiempos. Samuel Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, el exdirector ejecutivo de FTX, fue sentenciado a 25 años de prisión por su participación en siete cargos de fraude. Cuando fundó la plataforma de intercambio de criptomonedas, se convirtió en una celebridad financiera. Resulta que era un robo y un fraude. Los cargos fueron por robar fondos de clientes y mentirles a inversores y acreedores por un total de al menos 8 millones de dólares. A pesar de su disculpa en el tribunal, el juez enfatizó su falta de remordimiento. También consideró que Bankman-Fried era un riesgo para futuras actividades delictivas. Mencionó que había influido en los testigos y cometido prejurio durante su testimonio. Bernie Madoff. Bernie Madoff fue el cerebro de uno de los esquemas Ponzi más grandes e infames en la historia. Defraudó inversionistas por miles de millones de dólares durante décadas. Madoff les prometió rendimientos altos, pero utilizó el dinero de los nuevos inversores para pagarles a los inversores existentes. Construyó un imperio, una fachada fraudulenta de éxito. Su plan se vino abajo en el 2008 durante la crisis financiera, lo que reveló el alcance de su engaño. The only reason that this ended was because at one given point in time, the economy did so badly that people wanted, needed to get money out of Madoff's investments. Sus crímenes resultaron en pérdidas financieras devastadoras para miles de personas, organizaciones benéficas e instituciones. La escala del fraude no tenía precedentes ni las décadas en las que se salió con la suya. Traicionó y arruinó incalculables vidas, lo que le valió la reputación de ser uno de los criminales financieros más infames de la historia. Freeway Rick Ross Freeway Rick Ross, que no debe confundirse con el rapero que tomó su nombre, fue un infame traficante de drogas en los años 80 y 90. Ross fue una figura importante en la epidemia de crack. Operaba desde Los Ángeles y abastecía a ciudades de todo el país. En su apogeo, llegó a ganar millones de dólares ilícitos por día. Finalmente fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua en 1996. Rick was really the first crack dealer to start at the bottom and work his way up to a point where you'd say this guy was rich. This guy was maybe at a point the biggest guy in L.A. La sentencia finalmente se redujo y fue liberado en el 2009. La historia de Ross ha sido objeto de controversia y fascinación, ya que destaca el impacto devastador de la epidemia del crack y las complejidades de la guerra contra las drogas. Hoy es autor y orador motivacional. Leonid Minin Nacido originalmente en Ucrania, se hizo un nombre en los Mundos Bajos como traficante internacional de armas, ya que le vendía equipo a gente peligrosa. Entre sus clientes se encontraban Charles Taylor, el controversial expresidente de Liberia, y varios grupos revolucionarios de África Occidental. Mientras su negocio alimentaba la guerra, él se nutría de drogas, alcohol y damas de la noche. Lo descubrieron entre estas tres cosas y con medio millón de dólares en diamantes de sangre, cuando finalmente fue arrestado en Italia en el 2000. Dawood Ibrahim Dawood Ibrahim es un despiadado criminal indio y terrorista considerado el capo de los Bajos Mundos de Mumbai. Su sindicato criminal, la Compañía D, dirigía todos los negocios de la ciudad. Era un crimen organizado a profundidad. También se sospecha que tiene vínculos con organizaciones terroristas, como Lashkar y Taiba y Al-Qaeda. Se le vinculó con los atentados de Bombay en 1993, que mataron a más de 250 personas e hirieron a cientos más. También se cree que Ibrahim estuvo detrás de los ataques violentos en la represalia por la demolición de la mezquita Babri Masjid. A pesar de ser uno de los criminales más buscados de la India, ha eludido la justicia. Se cree que se esconde en Pakistán. Las autoridades pakistaníes niegan la acusación. Jesse James Jesse James, una de las figuras más legendarias del viejo oeste estadounidense, también fue un famoso ladrón de trenes. Ni él, ni los demás miembros de la banda de James Younger, tenían reparos en asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Se cree que durante su tiempo activo robaron aproximadamente 200 mil dólares. Pero aún así eran admirados en su estado natal de Missouri, principalmente por su apoyo a los confederados durante la Guerra Civil Estadounidense. Su estatus como héroe se consolidó cuando su compañero de crímenes, Robert Ford, le disparó por la espalda. Tal vez la ciudad no era lo suficientemente grande para los dos. Charles Ponzi No siempre se necesita un arma para robarles a las personas. Charles Ponzi, que se presentó como un hombre de negocios, estafó con millones de dólares a sus inversionistas con un plan que implicaba canjear cupones de respuesta postal de otros países por sellos postales en los Estados Unidos, que luego podrían venderse para obtener ganancias. Si parece demasiado bueno para ser verdad, es porque lo era. Y la única persona que se benefició del supuesto plan de negocios fue el propio Ponzi, que terminó quedándose con la mayor parte del dinero. Ponzi fue un pionero entre los delincuentes de cuello blanco y su legado sigue vivo hoy en día en lo que ahora se llama un esquema Ponzi. Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Chestnut Champion Barrow Bonnie Parker y Clyde Barrow eran una pareja de delincuentes famosos que viajaron por el centro de los Estados Unidos durante la Gran Depresión. Viajaban por el país robando bancos, gasolineras y tiendas. Su intensa combinación de crímenes emocionantes y un profundo romance fascinó al público. Ellos y su Barrow Gang sobrevivieron a tiroteos con las fuerzas del orden y cometieron múltiples asesinatos. Su ola de crímenes llegó a su fin el 23 de mayo de 1934. La policía les tendió una emboscada y los mataron en la parroquia de Bienville, Louisiana. La prensa romantizó su cuento como si fuera una historia de los hermanos Grimm. Algunos estadounidenses los vieron como héroes en una época de profundas dificultades económicas. Sin embargo, sus acciones fueron brutales y provocaron la muerte de varias personas, incluidos policías. Griselda Blanco Griselda Blanco, también conocida como la Viuda Negra, fue la madrina de Colombia. Un narcotraficante con vínculos importantes en el mercado de la cocaína en Miami durante los años 70 y 80. Una figura importante en el cártel de Medellín. Era conocida por su crueldad, violencia y el uso de mulas para el contrabando de sustancias ilegales. La mayoría eran mujeres con cocaína cocida en su ropa interior. Finalmente fue arrestada en 1985, sentenciada a 15 años de prisión y luego acusada de asesinato mientras estaba en la cárcel. Después de su liberación, fue deportada a Colombia, en donde la asesinaron en el 2012. James Whitey Bulger Debe ser muy inteligente para evadir a las autoridades durante tanto tiempo como este sureño. Nacido en Boston, James rápidamente se hizo un hombre como un joven delincuente conocido por robar y meterse en peleas. Apodado Whitey por la policía local debido a su cabello rubio claro, ascendió en los mundos bajos y se convirtió en el jefe de la Winter Hill Gang de Boston, donde era responsable de delitos que iban desde la extorsión hasta el tráfico de armas. En 1994 se escondió y no fue detenido sino hasta el 2011, a la edad de 81 años. En el 2018 fue asesinado por dos compañeros de prisión, John Gotti. John Gotti, el don teflón, fue un mafioso estadounidense de fama mundial. Dirigió la familia criminal Gambino, una de las organizaciones mafiosas más poderosas de Nueva York. Ascendió al poder en la década de 1980 después de mandar asesinar al jefe Paul Castellano. Y luego se hizo cargo de una vasta red de tráfico de drogas, extorsión, usura y juegos de azar. Conocido por su estilo de vida extravagante y presencia en los medios, inicialmente evadió a la justicia, pero la ley lo alcanzó en 1992 cuando fue declarado culpable de asesinato y crimen organizado. El giro y el testimonio de su subalterno, Sammy el toro Gravano, sellaron su destino. Fue sentenciado a cadena perpetua y murió en el 2002. Jean-Berner de Lasnau. A veces los criminales más grandes pueden estar escondidos a plena vista. Originario de Francia, Lasnau fue un hombre buscado en varios países europeos durante los años 80 y 90 debido al tráfico de armas, que rompió varias prohibiciones internacionales. Se dio a la fuga para evitar ser capturado y finalmente reapareció en Florida, donde continuó dirigiendo descaradamente su negocio ilegal desde la comodidad de su extravagante condominio. Incluso tenía su propio sitio web de acceso público, donde cualquiera podía comprar un avión de combate o una ametralladora, siempre que tuviera el dinero en efectivo y los documentos adecuados. Después de desaparecer en el 2002, fue arrestado en Suiza ese mismo año. Mayor Harris y Mickey Cohen. No tienes que actuar en una película para ser una estrella de Hollywood. Si no nos crees, pregúntale a Mickey Cohen, uno de los jefes de la mafia más infames que Los Ángeles haya visto. Originalmente trabajó como fuerza física para la mafia durante la prohibición, y se abrió camino en la escala de la organización hasta llegar a la cima. Cohen, que siempre vestía elegante, era tan buen publicista como gángster. Sabía cómo jugar con los medios y darle un giro positivo, incluso a sus acciones más atroces. No es de extrañar que solo fuera arrestado por evasión fiscal, a pesar de haber sido culpable de delitos mucho peores. Amado Carrillo Fuentes. Durante un tiempo no hubo forma de derrotar al Señor de los Cielos. Durante los años 70 y 80, como Carrillo creó en confianza, influencia y poder, así lo hizo el cartel. Amado Carrillo Fuentes era el líder del cártel de Juárez de México, puesto que obtuvo tras asesinar al anterior jefe, Rafael Aguilar Guajardo. Era conocido como el Señor de los Cielos, gracias a la gigantesca flota de aviones que utilizaba para transportar cocaína por todo el mundo. También fue uno de los criminales más ricos de la historia, con un patrimonio neto estimado en más de 25 mil millones de dólares. The DOJ noted that Amado and the Viceroy maintain their grip on the Juárez cartel by a chain of favors given and received. Murió en 1997 por complicaciones durante la cirugía plástica que se estaba realizando para esconderse de las autoridades. Charles Lucky Luciano. Charles Lucky Luciano fue una figura clave en la mafia estadounidense, pues modernizó el crimen organizado en el país. According to the FBI, the moment when Lucky Luciano rose the top was the watershed events in the history of organized crime. En la década de 1930, estableció la Comisión, un órgano de gobierno para la mafia. También reestructuró las familias criminales de Nueva York en las cinco familias, un oligopolio del crimen. He even gave his organization a fancy new name, La Cosa Nostra. Estaba involucrado en todos los negocios ilícitos de Nueva York, desde el contrabando y las drogas hasta la extorsión. Aunque finalmente fue encarcelado, llegó a un acuerdo con el gobierno. Pasó la Segunda Guerra Mundial trabajando con sus aliados de la mafia italiana para facilitar la invasión estadounidense de Cilicia. El resto de su vida estuvo operando desde Italia y murió de un ataque cardíaco en 1962. Kenichi Shinoda. Kenichi Shinoda es el actual kumicho o capo de Yamaguchi Gumi, la organización yakuza más poderosa de Japón. Bajo su liderazgo, Yamaguchi Gumi expandió sus operaciones a nivel mundial y quedó profundamente involucrado en el tráfico mundial de drogas. También dirigió operaciones de extorsión, lavado de dinero y juegos de azar en todo Japón. Shinoda es conocido por modernizar las operaciones de la yakuza al establecer una estructura corporativa para sus organizaciones. También expandió drásticamente su influencia en negocios legítimos y es conocido por su astucia estratégica y crueldad. Al corporativizar su sindicato criminal, Yamaguchi Gumi se convirtió en una fuerza formidable en los bajos mundos. John Dillinger. John Dillinger, otro tipo malo con buena publicidad, fue un ladrón de bancos de la época de la depresión, cuya inclinación por violar la ley se complementaba con su amor por ser el centro de atención. ¿Le gustaba mucho jugar a ser Robin Hood? Pues les robaba a los bancos y le daba su botín al pueblo. Si bien estas afirmaciones aún se discuten hoy, fue pintado como una especie de héroe popular, una imagen que terminó de asentarse gracias a sus múltiples y audaces escapes de la cárcel. Cuando en 1934 lo mataron a tiros a las puertas de un cine, una sorprendente cantidad de personas lloró la muerte del llamado enemigo público número uno. Joaquín el Chapo Guzmán. Su singular estilo de crueldad y tendencia a escapar hicieron de Joaquín el Chapo Guzmán líder del cártel de Sinaloa, un nombre muy conocido. El cártel de Guzmán era responsable del contrabando de asombrosas cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos. Su crueldad generó miedo en sus enemigos y amigos por igual, pues ordenó innumerables asesinatos, secuestros y sobornos para mantener el poder. Sus dos dramáticas fugas de prisión en el 2001 y el 2015 le permitieron evadir a la policía durante años. Finalmente fue capturado y extraditado a los Estados Unidos en el 2017. Dos años después fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Al Capone es el nombre que puso el término organizado en crimen organizado. Durante la época de la prohibición, Al Capone aprovechó la oportunidad de ganar mucho dinero con el negocio ilegal de bebidas alcohólicas. Sus métodos violentos para expandir su operación por Estados Unidos, incluida la sangrienta masacre del día de San Valentín, no fueron cuestionados en su mayoría, gracias al hecho, nada sorprendente, de que a la gente le gusta beber alcohol. Capone era una especie de celebridad, e incluso se sabía que donaba sus ganancias malavidas a organizaciones benéficas. Lástima que olvidó donar parte de su fortuna al gobierno, ya que fue encarcelado por evasión de impuestos en 1932. ¡Hey! ¿Aún no hemos llegado al final? Solo recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Muy bien, vayamos al final. Pablo Escobar Anteriormente el principal proveedor de la otra sustancia adictiva de Colombia, Pablo Escobar usó muchos sombreros durante su mandato en el cártel de Medellín, con sede en Colombia, incluyendo el de narcotraficante y terrorista. Un cárcel bueno. Yo voy a ser grandioso. El imperio de la droga de Escobar le permitió convertirse no solo en una de las personas más poderosas de su país natal, sino también en uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. El dinero, ya sabes, se continuó construyendo y construyendo. Escobar pudo mantener su riqueza gracias a su pragmatismo despiadado y siempre estaba dispuesto a sobornar, liquidar o bombardear a cualquiera que se interpusiera en su camino. El violento criminal encontró su final en 1993, cuando le dispararon durante una persecución en un tejado. Es el perfecto ícono del mal. Es tan buen narco que es una máquina de hacer dinero después de muerto. ¿Crees que alguno de estos criminales necesita estar encarcelado de por vida? ¿Consideras que hay algún otro gángster que debería estar en esta lista? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.